Sí, justamente nosotros como sistema penitenciario y conjuntamente con las instituciones que están involucradas dentro del sistema llámese Judicatura, Defensoría Pública, Ministerio de Inclusión hacemos este tipo de casas abiertas para que nuestros PPLs que están actualmente en un beneficio penitenciario que comúnmente lo llamamos que van a firmar los fines de semana hacemos estas actividades para que ellos puedan observar y puedan ver las distintas instituciones a las cuales ellos pueden acceder gratuitamente Bueno, actualmente tenemos PPLs que están de los diferentes centros de acá de Manaví entonces es un número bastante considerable estamos hablando de más o menos unos de 400 a 600 PPLs preliberados que están actuando en esta casa abierta ¿Es parte de la reinserción y de la rehabilitación que tienen nuestros privados de libertad que ya están actuando en un beneficio penitenciario? Es parte de la reinserción que hacemos nosotros los centros penitenciarios acá en Manaví de poder coordinar con las distintas instituciones y poder darles a conocer a ellos de la gratuidad de las instituciones de las ayudas que pueden dar las diferentes instituciones del Ejecutivo Desconcentrado que están conectadas a nuestro sistema penitenciario Bueno, también hemos aprovechado para que las personas privadas de libertad que tienen en este caso o elaboran artesanías puedan ser expuestas y también vendidas de los diferentes centros de aquí de Manaví recordemos que tenemos centros de privación de libertad dos en Puerto Viejo, uno en Jipijapa y otro en Bahía de Caraques y otro en Jipijapa y otro en Jipijapa y otro en Jipijapa